Soy Gracias González, estamos acá en la Facultad Libre de Rosario con la cual colaboro desde años remotos, donde se llamaba de Venado Tuerto hemos recorrido juntos un largo itinerario así que para mí que a lo largo de este tiempo que es el tiempo argentino con todas las dificultades conocidas haya permanecido esta convocatoria que implica la Facultad Libre de Rosario es una satisfacción y también una forma de meditar sobre el destino de la universidad, los conocimientos los núcleos que con un propósito universitario se reúnen sin las exigencias académicas de una universidad pero que al mismo tiempo permiten que haya encuentros como este que a mí particularmente el de esta noche me resultó hondamente significativo Gracias por ver el video